Así es, Gorka. Muy buenas tardes y frías. Hay que poner en valor lo que están haciendo estos hermanos, porque aquí hacen mucho frío y aquí están ensayando. Quiero decir que esto es más que afición. Esto es pasión, Antonio. Buenas y tardes frías, digo. Muy buenas tardes frías, pasión, sufrimiento, pero serna con gusto no única. Madre mía, esto es amor a la Semana Santa, lo primero. Esto es amor a la Semana Santa, a una tradición que la llevamos todos los aragoneses. Antonio, te voy a presentar, tú eres el jefe de la sección de instrumentos de la cruzadía de la crucifixión. ¿Cuánta gente compone la sección? A ver, la sección la compondremos alrededor de unas 110, 115 personas, aunque realmente salimos, procesionamos unos 70, 70 y poco todos los años. ¿Qué instrumentos lo componen? Porque hoy ensayan solo tambores y bombos, pero me imagino que habrá más. A ver, pues tienes aquí los tambores, los bombos y las timaletas. Una cosa que me está gustando ya mucho, Antonio, es que hay gente muy pequeña. Sí, a ver, realmente en las cofradías la compone gente muy joven y sobre todo cada vez más la gente joven que entra, chicos desde muy pequeños y se están viendo que hay un rejuven de 100 minutos de la Semana Santa total. Además, una de las cosas que engancha a la Semana Santa es justamente esto que estamos viendo, que la gente quiere aprender a tocar el bombo y el tambor. Sí, sí, además es que cada año está entrando más gente, nos están viniendo a otras cofradías. A nosotros cada año más vamos poco a poco sumando gente, hay gente que se va retirando, pero es más gente la que entra otra vez. De nuevo, se nota que es una de las esencias que diferencian a otras Semanas Santas de España. Sí, claro, aquí hay bombos y tambores. Aquí hay bombos, tambores, el sonido. Digamos, la contundencia del sonido es lo que, digamos, a los aragoneses es lo que nos llega. Antonio, ¿cuántos días ensayáis de aquí a la Semana Santa? Habéis empezado en enero, temprano. Este año la Semana Santa es más tardía. ¿Cuántos días en total? Este año es, nosotros, cada cofradía tiene sus días, nosotros tenemos 26 días, hemos establecido. Y este año además tienes novedades, porque me parece que vais a presentar un nuevo paso, sale a la calle y cambiáis el toque. Exacto, a ver, la cuestión es siempre, digamos, no es estancarse cada año, es hacer cosas diferentes, y sobre todo, a ver, que es la Semana Santa. Entonces, por ejemplo, este año estrenamos el paso de la Virgen. Teníamos un carro, pues ahora una de una carroza muy grande, que la vamos a estrenar este año. Y evidentemente hay que cambiar los toques de la salida de nuestro paso titular, y entonces darle un más realte y todo. Antonio, pues muchas gracias. Voy a terminar con la hermana mayor, que está aquí también pasando frío con nosotros. María Ángeles, ¿ya ha comenzado la cuarenta atrás? Ya ha empezado, ya. Su cara ya es de felicidad, eso ya me gusta. Sí, la verdad es que es duro, pero compensa. ¿Cómo se prepara para terminar este año la Semana Santa para la crucifixión? Pues me imagino que intentando que salga todo lo mejor posible, como todas las cofradías, y bueno, ya ves, con mucha ilusión. Bueno, Felipe, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Sobre todo, no paséis mucho frío. Y ya le hemos dicho, ya ha comenzado la cuarenta atrás, también para la crucifixión. Nos quedamos disfrutando de los tambores y los vamos de esta cofradía. Venga, que como bien decías, ha comenzado la cuarenta atrás y tiene que estar todo a punto. Quedan unos meses, pero prestaremos mucha atención. Gracias, Emanuel. Gracias.